La gran novela de Mario Segarra 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 La 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 novela de Mario Segarra El Quijote, ¿no? De ahí varias novelas de Vargas Llosa, el primer Vargas Llosa, ¿no? Conversación en la Catedral, La Casa Verde, el mismo de Allan Poe, todos sus cuentos de Allan Poe, me los he leído más de una vez. Y quizás más orientado a lo policial, este, Carver, ¿no? Raymond Carver, ¿no? Y, bueno, habría que mencionar también al Martín Sáenz, ¿no? Para toda esa parte media macabra, así, este, de torturas y todo eso, ¿no? Que, al final, fue un maestro también para mí. Mirá, justamente, Nomi, la primera novela, decía, ¿busca al lector enfrentarse a escabrosos casos policiales? ¿Le interesa la crítica social a los personajes verídicos? En esta novela los encontrarán. ¿Quiere alto voltaje erótico? Prepárese a sorprenderse. ¿Le atrae los elementos naturales y los personajes míticos? ¿Lo seduce la pirotecnia del lenguaje, la experimentación narrativa, el universo de citas y referencias de otras obras? O sea, bueno, así está escrito, tan ignorado como aquí, la novela de Mario. Y también, también es el mismo autor y es el mismo estilo. No remarco, porque el estilo con el que yo estoy escribiendo ahora, La muerte por mil cortes, la nueva novela, no tiene nada que ver con mi novela anterior. Es un estilo completo, bueno, vos ya leíste algún boceto, ¿no? Pero yo lo que estoy haciendo es una continuidad, es como si fuera una sola novela, y bueno, ya, yo conozco ya parte de la tercera, esperamos también la cuarta. Sí. Mario, vos cuando, esto para que le sirva la naturaleza, ¿cómo planificás tú? ¿Vos planificás o va yendo para adelante? Primero hago un esquema general, ¿no? Al final ese esquema lo violento completamente, o sea, es como una referencia nada más, ¿no? Como que yo tengo que irme de acá, de un punto A a un punto B, y digo, bueno, tengo que tomar tal bus o tomar el subte y al final me voy caminando, una cosa así. Claro, sí, porque realmente con ese método el lector no puede no sorprenderse. Uno está atrapado hipnóticamente por el desarrollo de los hechos, y dudalmente que no es todo una constante, porque si no uno se cansaría mucho también, hay que tener mesetas y todo, ¿no? Sí, también hay que dejar que los personajes te hablen un poco, ¿no? O sea, dejar que ellos mismos vean qué van a hacer o cómo se van a comportar. Yo esas mesetas las veía perfectamente en la postración del primer personaje, el primer protagonista de la primera novela, que es justamente el Capitán Matamoros, el tipo de estación, digamos, que está en un coma profundo durante prácticamente toda la novela. A mí es un personaje que me encanta, me encantó, y es, digamos, de la zona del bien. A mí, perdón, a mí me encanta en la segunda novela, o sea, esta presencia por ausencia de Matamoros, ¿no? O sea, que está ausente, no trabaja, digamos así, él no actúa, sin embargo, está siempre presente. Y muchos de los móviles de los personajes tienen que ver con él. Entonces, eso es precioso, porque está como yendo por debajo, ¿no? Y es un lindo personaje, Matamoros. Otra cosa que me fascina de la novela es la cita, los recordatorios. A mí, por ejemplo, el hecho de Atún Museta yendo a vengarse del Taita y de Jorge, de Matamoros, de Federico Santos, de Cholón, ¿sabés qué me hace acordar? A un gran personaje de Puente Interantino, ¿no? A la novia, a la novia, a la novia, es fascinante, supongo que estuviste pensando mucho en eso, ¿no? Cuando lo estuve escribiendo, bueno, hay varias referencias a Tarantino en mi vida, ¿no? Sí, se me ocurrió, no se me ocurrió, yo me di cuenta después que estaba ahí Tarantino, metido de cabeza, ¿no? O sea, no fue mi intención, o sea, copiarlo, hacerle un homenaje, no, simplemente salió. Y ahí está, y aparece como una referente. Lo que pasa es que hay obras que uno no puede, del siglo XX, porque la película, digamos, Bill Bill, exactamente, es una de las grandes obras de nuestro siglo. No puede estar ausente el escritor de todo eso. Para mí, hoy la literatura es un cruce interesante con una gran multiplicidad de lenguajes. No se puede pretender hoy día, con la enorme cantidad de tecnología informática, la enorme cantidad de datos, de plataformas que hay. La literatura no puede ser, la novela hoy día no puede ser aquella novela burguesa del siglo XIX que iba, digamos, en progresión. Acá hay un montón, un montón de cruces. Me llamó mucha la atención a mí cuando trabajábamos con aquel necrófilo que quedó en la historia del crimen, ¿no es cierto? Y aparece, cada tanto va apareciendo en tu novela y va marcando como una especie de alto en el camino, la historia de este tipo. Claro, el extraño, el extraño, sí. Aparece más, bueno, mencionado en la primera y en la segunda novela. En la primera novela aparece más, lo menciono más, como que está ahí, ¿no? En las sombras, acechando, ¿no? Y en la segunda novela también lo coloco también con esa idea, ¿no? De que esté tan bien ahí. Pero ya en la tercera ya es un despelote total. Me imagino, va apareciendo cada vez más. Ahora, es notable porque uno de esa manera dice, acá hay un vaso comunicante que no termina de completarse de todo, ¿no? Por la voluntad del lector, sino que es justamente la fuerza del autor lo que le va indicando, tenés que ligar una cosa con la otra. Y ese sentido de rompecabezas a mí me encanta. Porque es una cosa que te permite participar. Claro, claro, totalmente. Acá además vos tenés diferentes tiempos. Incluso desde el primer momento el narrador dice, perdónenme, no voy a narrar cronológicamente los hechos. O sea, ya está. Querido lector, prepárate a armar vos el rompecabezas de los tiempos. Y es precioso. Y hay momentos que son sublimes desde el punto de vista del literario. Por ejemplo, un mismo hecho narrado desde diferentes puntos de vista, el mismo hecho desde diferentes puntos de vista de los diferentes personajes. Esas cosas son tour de force que son muy interesantes de resaltar. Eso es todo lo que va componiendo esta obra como una especie de corriente negra y al mismo tiempo plena de colorido. Porque la verdad que... Especialmente el rojo. El rojo. Si vemos la tapa de puenta es notable, ¿no? La roja. La roja es que... También es un instrumento bastante extraño. Bueno, para nuestra audiencia es un cuchillo muy especial. El ambit. Un cuchillo tremendo que es justamente lo que... Uno de las almas que utiliza Atuk Museta. La verdad, Mario, a mí me da muchas ganas saber de dónde sacan las ideas para crear los personajes. Hay muchos autores que para crear un personaje juntan varios personajes de la vida real. Pero en la vida real, que suele ser bastante aburrida, no existen personajes como esto. La verdad que no sé cuál será tu método de construcción, pero no creo que hayas cruzado personajes reales, porque si no, estaríamos en presencia de un autor que tiene amistades con el ámbito. Bueno, sí he conocido a gente de ese tipo, ¿no? Pero, ¿qué te puedo decir? O sea, por ejemplo, con Pequeño Oscar, ¿no? Creo que sí les conté alguna vez, ¿no? Que acompañé unos amigos al estadio y mis amigos con... Fue una brillante idea de entrar justo al estado de la Barra Brava. ¿No? Del Boys. Es un equipo de acá de Perú. Vale, bastante popular. Y bueno, estábamos en la tribuna popular y atrás mío había unos tipos y nosotros estábamos sentados mirando el partido y nos empezaron a apuntar con el dedo, ¿no? A tocar así. Oye, oye, y yo volteo y mis amigos también, que eran dos hermanos justo. Y el tipo era un negro alto con una cicatriz que le cruzaba el cuello de un lado para otro. Salta. O sea, alienta, ¿no? Ya te imaginarás, ¿no? Oye, a este, ¿qué le digo? A este, ¿qué le digo? Quería cicatriz justo acá. Sí. Y le damos, claro. Ya, o sea, estaba yo asustado, este, que no me quedaba de otra de saltar, o sea, ¿no? Porque era yo, mis amigos que debieron... Bueno, nos iban a sacar el ancho, pues, ¿no? Era toda la barra contra nosotros tres, ¿no? Ya quise saltar, nomás. De ahí, cuando fue el entretiempo, ya nos retiramos, ¿no? Así despacio por ahí nos fuimos. Ese, eso, con lo que te digo, o sea, con pequeños carnosilos, o sea, lo vi al tipo y dije, este pata puede ser un desgraciado criminal, o sea, que puede escribir su vida, y me quedé con esa imagen física, ¿no? Y ahí ya se me fue ocurriendo. Ahora, para el resto de personajes, dejo que mi imaginación fluya nada más, ¿no? Me imagino lo peor que puede hacer una, en este caso, la chica del Carambit, de este, la Lenka Maduña, este, lo peor que puede ser una chica de 19 años con un cuchillo y con una pistola, y comienza a armar, o sea, ¿no? A bosquejar, este, la bosquejo, la veo como caminando, la veo como una persona normal, y después hago la contraparte, ¿no? ¿Qué haría si fuera todo lo inverso? Y salió Manía Comisión. Muy bueno. Y salió ahí, mirá qué maravilla. Qué bueno. Sí, Mario, y este, digamos, ¿cómo está recibiendo la crítica? Sé que muy bien, pero contanos un poquito cómo está la zona de lectores tuya, la crítica, está vendiéndose en librerías de tu país, del Perú. Sí, mirá, está, ahorita está en cinco librerías, en Comunitas, El Virrey, Escena Libre, Bud Viván, hay una virtual que se llama Rula Books, y creo que hay una más, este, sur. ¿Y la Casa Verde? ¿La Casa Verde? No, lo que pasó con la Casa Verde fue que cerró, y en el local de la Casa Verde ahora está Bud Viván, ¿no? Hay otra librería. Ah, mirá, Bud. ¿Y cerró por el tema del COVID? No, La Casa Verde yo la cerré. Yo trabajaba ahí, al final me dijeron, tienes que cerrar la librería, y me encargué de cerrar todo, o sea, con los proveedores. Ah, ah, de antes, claro. Sí, eso fue más o menos en 2014, por ahí, en medio de 2014. Y también hubo crítica en el diario, ¿no? Habías publicado algunas notas sobre la novela. Sí, por ahí salen de vez en cuando algunas notas, algunos periodistas y algunos críticos literarios le dan cabía a la novela, no la he estado repartiendo por varios sitios. Ahorita lo que están hablando más son los Gustagram y los YouTubers, ¿no? Del libro, ¿no? Me han llegado buenas críticas. Hace poco, por ejemplo, también he estado vendiendo el libro, yo personalmente, mayormente a provincias, acá en Perú, ¿no? O sea, me han estado contactando para que yo les envíe el libro, ¿no? Como todas las librerías están acá en Lima, me han estado llamando, ¿no? De varios sitios, ¿no? De Abancay, incluso hasta de la selva, ¿no? Que para mandarla ha sido todo un par, ¿todas? Bueno, pero justamente es el esfuerzo que uno pone para poder, digamos, proponerle la obra al lector. Claro, la gente está interesada en preparar autores nuevos, no solamente en reglarlos a los mismos, ¿no? Exacto, tal cual. Aparte, se ha abierto tanto el panorama, pues es que Cristian Acevedo ya va por su décima edición, también en un libro editado por Varehaus, como pasa con la biblioteca elegida. Cristian, ustedes saben que participó en el taller de corte y colección hace mucho tiempo y hoy nos desayunamos con que lleva por la décima edición. De Matilde Beborín. Y te digo una cosa, cuando yo era un poco más joven que ahora, la pegada, digamos, era poder publicar alguna buena crítica en el diario, ¿no? En el diario de papel. Hoy día eso ya prácticamente, sí, sigue existiendo, pero el éxito de Cristian también se debe, no solo que la novela es sensacional, sino que la supo leer muy bien una chica tiktoker, almendrada, y ahí, bueno, le dio todo el empuje de ventas que el libro estaba necesitando. Así que me parece muy, pero muy bueno. Nosotros en 924, yo como jefe de programación, lo invité a Damien Martín para que participara con, digamos, un programa y él se le ocurre hacer un programa llamado Comunidad Bookstagram. Así que te digo, podemos hacerle llegar un libro también a Damien Martín para que lo considere, porque realmente todo lo que están haciendo hoy día los youtubers y los bookstagramers y la gente, los tiktokers, digamos, es maravilloso porque están logrando que ciertas novelas que antes eran solamente para especialistas estén accediendo al gran público y sobre todo al gran público juvenil. Exacto. O sea, los parámetros para la promoción de una obra han cambiado muchísimo con los años. Me refiero a la época en que nosotros éramos un poco más jóvenes que ahora. Y bueno, Mario tiene además para la promoción tiene esa caja preciosa en la bolsa. Qué lindo. Contame un poco a nuestra audiencia cómo se te ocurrió esa idea, qué contiene la caja, porque está muy, pero muy bueno. Bueno, la caja, bueno, de por sí ya trae el libro, un marcador, un pin, un pin de personaje de la primera novela que es la muerte y la bolsa, ¿no? Como una frase también de la primera novela. La idea fue darles un poco más al lector y para que se interesen por el libro, no como producto, como objeto, ¿no? Y dije, ¿cómo hago eso para que se interese más gente? Y estaba pensando, una caja se vería bonito y ahí ya meto la bolsa, meto el pin, meto el marcador y el libro, aparte del autógrafo. Y bueno, lo vendo así. Y ahora, también, cuando estaba enviando a los youtubers, a los youtubers, bueno, acá no hay mucho tiktoker todavía, todavía no ha pegado tanto el tiktok para los libros, dije, les voy a mandar todo el detalle, pues, lo que le mando a los lectores, ¿no? Y les ha gustado, les ha encantado, ¿no? Hay un montón de videos sobre, ¿cómo se llama? Unboxing, cuando abren la caja, ahí hay un montón, ¿no? Ahorita ya están empezando a terminar de leer el primer libro y ya están arrancando recién con el segundo, o sea, me imagino que las reseñas también van a llover en grupo, ¿no? Claro. O sea, hace poco vimos una youtuber, una chica muy, muy bonita, la morocha, hizo una excelente, hizo una crítica excelente, una review excelente de tu libro. La verdad que estamos muy felices con el éxito y la difusión que está teniendo, Mario. ¿Cómo lo está recibiendo tu familia todo esto? Mi papá está contento, mi papá está feliz, mi mamá también, aunque ella se va a demorar un poco más en leer el libro. Mi papá ya creo que lo ha leído ya dos veces. Ah, mira. Mis tíos también están ahí hinchando el pecho. Mi esposa está recontra feliz también. Mirá, qué maravilloso. Sí, qué maravilloso. Leonora sabe algo de todo esto. Va a tener que crecer un poquito para poder disfrutar de esta novela. Bueno, tú sabes que yo en la noche leo, leo bastante, ¿no? Bueno, Leonora es mi primera hija, ¿no? Recién acaba de nacer hace un, que tiene un mes, un mes y quince días más o menos. Yo en la noche leo, ¿no? Y bueno, está ahí ella con Luz, mi esposa, y ahora leo en voz alta, ¿no? Como está ahí llorando, ahí medio quieta y se queda escuchando lo que leo, ¿no? Es que va a haber. Y Luz me dice, pero tú estás leyendo cosas que un niño no debería escuchar. Yo leo, no pasa nada, leo toda la noche. Espérate, cuando crees que vas a tener que empezar a leer libros infantiles, no más. Sí. Por lo menos a la noche en voz alta. Sí. No me hice de acordar que cuando presentamos el Fantasma del Ray, a mí se me ocurrió leer un cuento, ya lo tenían preparado, íbamos a leer un cuento del libro, y un cuento realmente terrible, que a vos y a mí nos gusta la misma literatura, leer la misma literatura y producir la misma literatura. Entonces, mis nenas en ese año tenían cinco años, nacieron en el 90, el libro de 1995, tenían cinco añitos, y en el momento dado yo le hago una seña a Nomi, y Nomi va y se la lleva, se la lleva al chico. Claro, para que no escuchen las barbaridades que... ¿Qué cree el papá? Claro. Después ya convirtió entre las sombras que es algo un poco más amable, aunque ya es un momento de terror fuerte, pero ya estaban acostumbrados a la literatura del papá. Pero bueno, así es la historia, así nos va, conociendo también nuestra propia familia. ¿Cuál es tu rutina de trabajo ahora? ¿Cómo estás encarando el trabajo? ¿Escribe más que antes? Estoy leyendo más, ¿no? Más que todo, bueno, estos últimos meses por el parto de mi esposa de luz, o sea, he estado más como cuidando a la guía, ¿no? Y he estado leyendo más, ¿no? Escribiendo sí, he estado escribiendo, no como antes, no seis horas, he estado escribiendo menos, una hora, dos horas, como que he ralentizado un poco el trabajo, pero sí, todos los días trato de escribir algo, ¿no? Pero sí estoy, sí me hago cuenta que he estado leyendo más la ruma de libros que tenía ahí pendiente se ha reducido considerablemente. Muy bien, qué bueno, Mario, como todo gran autor, vos ponés mucho, pero mucho hincapié en el tema de la lectura, porque sin eso no se puede trabajar. No, no se puede, no se puede escribir, o sea, he escuchado yo autores nuevos de acá de Perú que dicen que no leen, o sea, yo digo, ¿y estás en un editorial grande? No, yo digo, ¿cómo haces? o sea, no entiendo, esa parte no la entiendo, de verdad. Aparte lo que se nota desgraciadamente es una jactancia en eso, ¿no? Sí, es terrible porque como dices, se jactan de que no leen y encima tampoco escriben bien. No, es que seguro, una cosa va de la mano para otra, y esto es un lugar común, pero no todo gran lector es un gran escritor, pero todo gran escritor seguro que previamente fue, y en el durante, fue un excelente lector también, leer es un arte, ¿no? ¿Qué decías que se notaba? No, que se nota, las lecturas de Mario en las novelas, se notan pero profundamente las lecturas, las películas, las canciones, o sea, hay todo un background, un sustrato de conocimientos allí, de lecturas, que están, para el lector que puede además desentrañarlas, es bellísimo. Es la novedad de un hombre culto, una persona que escribe, que ama la literatura, y que sobre todo piensa en los lectores, porque hay una de las cosas que también caracterizan a la literatura o a los escritores, digamos, de hoy día, que no piensan en el lector, y digamos, y da la impresión de que están justamente muy convencidos de no tener que pensar en el lector. Yo lo que noto en tu literatura, es que vos sí pensás en el lector, y no tenés ningún empacho en decirlo. Cada párrafo, cada palabra incluso, está pesada con miligramos, no está como pesadita como para, pensando cómo lo va a recibir el otro, cómo lo va a leer. No es raro que partiendo de esa base, un escritor tenga éxito, y no es raro tampoco que un escritor, digamos, que cree que él es el centro del universo, y que a sus lectores le importan un pito, y aparte, como decías vos, autores noveles que de repente no leen, y bueno, eso se nota, a la larga se va a notar en su literatura y en su vida, en todo el arco que recorran como escritores, van a estar signados por el desamor, y eso es lo peor que le puede pasar, no solo un escritor, sino una persona cualquiera. Así que Mario, pienso, digamos, que tu fascinación por la literatura, como dijo bien Nomi recién, se nota en esa multiplicidad de voces que tienen justamente tus novelas, los personajes que estás, digamos, con los que estás trabajando. Así que bueno, Mario, te mereces todo el éxito que estás teniendo, toda la difusión que se le pueda dar al libro. Ojalá que esta entrevista llegue, digamos, a la mayor cantidad posible de lectores. Vamos a publicarla vos primero en Facebook, después la vamos a publicar en Taller de Corte y Corrección como un programa especial. ¿Qué te parece la idea? Genial. Y gracias por tus palabras y las de Nomi también. Al contrario. ¿Te gustaría agregar alguna cosa más, Mario? ¿Alguna cosa que te haya quedado en el tintero? No, o sea, te han dicho casi todo del libro. O sea, me encanta lo que han dicho. Estoy bastante emocionado ahorita. No, por favor, ni que hablar. El libro habla por nosotros, Mario. Nosotros somos un vehículo de las dos novelas estas y felicitaciones de todo corazón. Bueno, amigos, hemos llegado ya al último tramo. ¿Vos te gustaría agregar alguna cuestión? No, no, está perfecto. También emocionada. Mirá, mirá, acércate a la cámara. Y está la grimeando, Berto. Ella también es artífice bastante principal por las correcciones que he hecho de los dos libros. Muchas gracias. Es un placer. Nomi se dedica a darle toda la última pasada y la que dice producto final terminado como una gran novela. Bueno, Mario, la verdad que fue un placer verte de vuelta, escucharte y hablar de tu gran creación. Así que te vamos a mandar un abrazo muy, pero muy grande para vos y para toda nuestra querida audiencia. Amigos, compartan, comenten la izquierda y los dejamos con la última palabra de Mario Segarra. Dale. Quiero agradecer a Marcelo, a Nomi, también a Luz, mi esposa, y también a Omar, Omar, que es mi editor en Baner House, y a todos mis lectores que no se pierdan mi novela, Un manía comicial a la vez, está disponible acá en Perú y en Argentina en todas las librerías en Cuspe y en Jenny. Gracias. Así que, lo pueden conseguir también en Buenos Aires. Chau, amigos, hasta pronto. Fue la presentación de este librazo, Un manía comicial a la vez, de Mario Segarra. Lo dejamos con la imagen del libro. Gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.